muy buenas psico maníacos estamos aquí en gta 5 y bueno estoy aquí para enseñaros un poco lo que es el cómo apuntar con la mirilla del arma que mucha gente yo creo que lo buscará al igual que yo he buscado esto pero no he encontrado ningún vídeo y bueno me he propuesto a hacerlo y es que cuando sacáis el arma sacáis el arma apuntáis y aparece el punto este pero eso no nos gusta lo que queremos es apuntar con con la mirilla y le damos al sacamos el arma ponemos en primera persona y le dais al r3 o sea el stick el joystick derecho lo presionáis y ya veis así se apunta muy simple es una cosa que yo he estado buscando pero no he encontrado en inglés vi un vídeo pero no nos entendía al tío porque no es que sea muy bueno en inglés y la cosa es esa que que sólo sólo es presionando el stick el stick derecho hacia hacia adentro estando en primera persona claro nada chicos sólo es esto espero que os haya servido este mini tutorial y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós un próximo vídeo un próximo vídeo